Refugio libre, ¿me copias? Refugio libre, ¿me copias? Encontramos algo en un lugar muy extraño. Sería conveniente que lo revises. Cambio. Saludos, me presento. Soy el Dr. Buster. Y si estás viendo este video, ya he dejado de existir. Fui un científico que desde el inicio del brote ha estado trabajando sin descanso para obtener la cura a este virus zombie. En este punto, he recopilado mucha información y quiero dejarte todos mis avances para que tú mismo puedas seguir con mis progresos y puedas hallar la cura para ti y tu comunidad. A ver, ¿pero por dónde empezamos? Si no tienes conocimientos más allá de lo básico, deberás emprender varias excursiones alrededor de Nox en la búsqueda de algunos libros y revistas sobre química y virología. Para que así aprendas diversas recetas que usaremos más adelante. Teniendo en cuenta esto, es muy importante construir un banco de trabajo donde puedas crear los equipos o implementos necesarios de laboratorio. El banco de trabajo tendrá todas las herramientas que puedas necesitar. Ahora te presentaré los equipos con los que vas a trabajar en tu laboratorio. El espectrómetro se utiliza para analizar la sangre de los supervivientes y buscar el virus patógeno. La centrifugadora, su función es separar la sangre en diversos componentes. El microscopio se utiliza para sacar los leucocitos de las células sanguíneas. El kit de química es donde llevaremos a cabo todas las reacciones químicas. Así trabajamos con algunas sustancias. Procura tener la protección adecuada. Lee con atención las recetas. El cromatógrafo se utilizará para aislar los anticuerpos de los leucocitos. Para que funcione el aparato, deberá estar conectado a una computadora. Y por último, el horno de mufla. Se utilizará para fundir vidrios y metales blandos. De esta forma podrás hacer los viales, tubos de ensayos y muchas cosas más. Ten en cuenta que necesitarás la habilidad de electrónica, metalúrgica, carpintería y primeros auxilios. Ya que conocimos los equipos de laboratorio, hablemos de los zombies. Quienes tendrán su papel de protagonismo. Deberás seccionar, abrir y estudiar los zombies para subir tu experticia. Para esto necesitarás un escalpelo y pinzas. A los zombies puedes abrirlos en campo abierto, ganando así una pequeña bonificación de experiencia. De los zombies obtendrás muestras de sangre que estudiaremos para hacer la cura. Y hablando de zombies, hago énfasis en algunos zombies extraños que probablemente encontrarás vistiendo trajes antirradiación. En ellos encontrarás productos químicos que te harán falta para la creación de sustancias. Te hablaremos más adelante. Bien, querido estudiante, ya sabiendo esto, tus primeros pasos será implementar un laboratorio con todos los equipos que te mencioné anteriormente. Luego, ya de tener un lugar donde trabajar, crearemos las notas para una primera vacuna experimental y así saber los requisitos necesarios. Sabiendo los requisitos, puedes buscar tubos de ensayos y frascos. Si no los tienes, puedes usar el horno de mufla para crearlos. Bien, cuando ya tengamos los contenedores, llenaremos algunos frascos con agua filtrada. Entonces, ¿qué se necesita para hacer la vacuna experimental de grado 1? Necesitaremos una jeringa, frascos con agua, frascos con plasma de sangre, dos frascos con leucocitos, frasco con hipoclorito de sodio. Bien, ahora que te he dicho estos ingredientes, procedo a desglosar esta información. El frasco con plasma de sangre, para esto utilizaremos la centrifugadora. Necesitaremos 5 tubos de ensayo con muestras de sangre infectada y dos frascos vacíos. En el proceso obtendremos plasma de sangre y las células sanguíneas. El frasco con leucocitos, para esto usaremos el microscopio. Necesitaremos un frasco con células sanguíneas y un frasco de sulfato de amonio. Para hacer el frasco de sulfato de amonio, usaremos el kit de química y mezclamos un amoniaco, una lata de ácido sulfúrico, un frasco con agua y un frasco vacío. Procura además tener gafas de protección, guantes de cuero y delantal. De esta forma obtendremos el sulfato de amonio. El frasco de hipoclorito de sodio lo haremos en el kit de química. Mezclaremos una lata de ácido clorhídrico, una bolsa de hidróxido de sodio, un frasco con agua y un frasco vacío. Bien, ya tenemos los elementos para poder hacer la vacuna experimental de grado 1. Pero bien, como te digo, es una vacuna de grado 1. Necesitamos sintetizarla y aumentar su eficacia. Para aumentar la eficacia y el grado de la vacuna, podemos intentar seguir la investigación usando una vacuna de grado 1, el cuaderno de notas de vacuna, 4 tubos de ensayos con anticuerpos, un frasco con hipoclorito de sodio y lo más importante, una muestra de sangre rara. De esta manera obtendrás resultados y podrás desarrollar la receta de la vacuna grado 2. Si sigues estos procesos, podrás actualizar la vacuna hasta el grado 4, que fue en la fase que yo estuve trabajando. Ok, ahora te hablaré de algunas notas de interés. Puedes crear albumina en tabletas. La función de la albumina es restaurar la salud. Es más efectiva cuando el paciente ha perdido una gran cantidad de salud por la enfermedad del virus. Proceso de zombificación. Además, reducirá la tasa de infección luego de usar una vacuna. La albumina se crea a partir de dos frascos con plasma y una hoja de papel. A continuación te dejaré las estadísticas de mis avances en las vacunas. Y en dicho esto, lamento no tener todo el tiempo suficiente para brindarte más información. He estado escondiéndome de entes del gobierno federal que desean acabar con mis investigaciones. Espero que mi información te sea útil para ti y tu comunidad. Y espero también que puedas salvar las vidas que yo no pude. Muchísimas gracias.